Que suenen las palmas 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 No, no pasas, mi pobre, escuchaslo. Ya se equivocaron, ya se equivocaron. El que se equivoca invita a los ruxis. No, 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 no. En todas las ventanas. Más rápido, tienes que sentirlo, tienes que sentirlo, en verdad. Aus, aus. Hala de colegas en Chico de Maxx'. Cruisira que son los campeones y arriba a los campeones de la licencia de Maxx. ¡Ahhh! ¡Sí, sí, no! ¡Ustedes están escondiendo! ¡Ahhh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la derecha! ¡Ahhh! ¡En la derecha! ¡Ahhh! ¡Y el caso de que no me digan las cosas! el agradecimiento para todos los profesores en especial el grupo de fósforo y vengan a bailar con sus alumnos y vamos para el rato y vamos para el rato